hola qué tal amigos bienvenidos aquí al canal de cristian hoy les voy a presentar un perfume de los años 90 prácticamente del año 1990 un perfume clásico moderno pero no moderno es una buena pregunta bueno como que moderno y no moderno que es eso como que es eso que no no esté bueno antes de nada estamos hablando de este de chanel egoíste un perfume clásico como les decía de 1990 que les digo es como es clásico porque refleja esa sensación de entre comillas antigüedad de esos años 90 cuando se usaban estos primeros perfumes pero a la vez moderno porque no ha muerto ese olor en como les explico no es que está muerto todavía se siente moderno aunque sea antiguo pero todavía en la modernidad de hoy todavía vale la pena todavía se siente que es un buen aroma es exquisito todavía encanta la gente este perfume es bueno en el punto de vista es un perfume que sí les recomiendo pero atención con como les explico con el con los sprays más adelante ya les explico el por qué este chanel egoísta es una fragancia sensual una fragancia sexual también incluso es muy atractiva un perfume que se hace respetar que es un perfume serio es un perfume misterioso es excelente este perfume para las noches perfecto es un perfume que es más agradable a la gente mayor a las personas grandes no es tanto para los jóvenes para nada yo diría porque yo incluso he hecho probar a jóvenes 15 16 años que han molido dicen se han puesto algunas caras como si no esta cosa que tiene esto de que es un perfume para gente madura adulta no nos no es para jóvenes para nada según mi punto de vista no es para nada incluso con las experiencias que tuyo de hacer horeras jóvenes no le gustó a ninguno a ninguno le ha gustado este chanel pero a las personas ya de mayores 30 por ella un poquito ya como que es más agradable para ellos es perfecto para esa edad en adelante 30 para adelante es perfecto este chanel ahora vamos con lo que les explicaba antes que atención con los spray porque es bastante potente aunque sea un eau de toilette es más proyecta más y más fuerte que un de parfum de otras fragancias les cuento yo con esto con las primeras veces que me ponía me echaba 5 disparos 5 sprays y toda toda la habitación lo llenaba de este aroma toda la habitación es impresionante es una duración también es una valoración que dura bastante un estrés en estela también es bastante como les explico también es como un metro y medio se siente perfecto hasta dos incluso pero es muy fuerte es una proyecto proyecta pero una bomba muy potente siendo un eau de toilette es mejor y más fuerte entre comillas de un eau de parfum eso es lo que tengo mi experiencia personal cuando me puse cuando me ponía los primeros días 5 y impresionante ahora les cuento yo prefiero este chanel egoíste al chanel egoíste platinum porque este de aquí tiene más personalidad un poco más serio lo veo más a una edad como les explicaba más maduro más mayor y es mucho mejor en duración también incluso este de aquí según un punto de vista yo lo prefiero el egoísta platinum como ven la botella es bastante simple la tapa de plástico muy simple parece incluso una botella no es que parece es una botella de los años 90 así antigua se ve que muy antigua pero lo que cuando lo que lo que más vale es el contenido de esta fragancia no lo que lleva dentro del aroma este es una tiene también una salida un poco extraña un poco rara un poco miren es que es apenas te disparas pasas el primer disparo se siente una salida un poco sintética un poquito como que no comprende qué cosa es este olor que no no entiendo lo que no comprende no nos sale no puedes tú percibir bien los aromas después de un después de muy poco tiempo ya te envuelve sale el sándalo la vainilla el cuero la rosa y se envuelve hace una explosión de fragan una explosión de aroma que que te va a gustar bastante ya se está ya ya se están ya saliendo esas notas el sándalo y empieza a salir bueno es muy buena esta fragancia pero atención hay que probarlo antes de comprarlo hay que probarlo porque es un poquito particular no es que le va a gustar a todo el mundo de este de aquí no le gusta a todo el mundo atención esta es una fragancia un poquito particular hay que olerla bien para sacarle el gusto este chanel de grist es para uso invernal otoñal y en primaveras frías en primaveras frías este uso de uso de noche más de día también se puede usar tranquilamente ahora vamos ya para incluir ya las notas de salida de esta fragancia son la caoba el cilantro la mandarina siciliana esas son las notas de salida de esta fragancia ahora vamos para las notas de corazón son el clavel la canela la rosa que se percibe bastante toda esta fragancia muy buena sobre todo esa canela vainilla incluso después vamos y ahora ahora vamos a hablar de las notas de base de secado base que son ya el cuero el tabaco la vainilla el ámbar que eso se hace se percibe cuando está bien con el secado se percibe muy fuerte esta fragancia de base bastante incluso no solo en la base porque se mezclan y se siente fuerte estás andro vainilla el ámbar exquisito este aroma es muy buena esta fragancia pero atención yo les recomiendo que lo vuelan antes porque quizás no les guste a todos quizás no les guste así que atención con este chanel egoísta y ya para concluir ya les digo que es esta fragancia de chanel no es tan fácil encontrarse en las perfumerías no se suele encontrar muy fácilmente las pocas que tienen son raras no es muy fácil así que si tiene la posibilidad de poder encontrarla pues te recomiendo que la huelas antes como siempre yo recomiendo y que sienta su aroma tírate en la piel mucho mejor si te lo tiras en la piel y ahí después ya te lo hueles después de un minuto dejas secado un cuarto de hora 20 minutos y ahí ya tú sientes y ya tú sacas tus conclusiones porque al principio en el primer spray ya les digo que es un olor un poco particular un poquito extraño un poquito raro pero después en de un tu deja en unos poquitos segundos un minuto ya y si es ahí y ahí ya sale el olor a la fragancia que según mi punto de vista es muy exquisita pero atención 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 es cálido fragancia cálida bueno amigos ya por hoy ha sido todo ya nos vemos en otros vídeos que publicaré más adelante y espero que hayan conocido un poquito más esta fragancia de chanel egoísta que la prefiero al egoísta platinum mejor es esta chicos gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo adiós